Nosotros presentamos hace ya mucho tiempo una iniciativa que tiene que ver justamente con el combate a la corrupción, con la reacción de cuentas. Muy recientemente hace lo propio también Acción Nacional. Cuando tuve la oportunidad de ser diputado por mi estado aquí en Morelos, nosotros presentamos una iniciativa que denominamos Fraude Político. ¿Y a qué se refería? A que los candidatos en campaña ofrecen una cosa y al momento de que logran el puesto por el cual están buscando, no lo hacen. Y no hay un castigo. Entonces eso también debería de tomarse como un crimen, debería tomarse como un engaño. Es un fraude finalmente el ofrecer algo y ni siquiera en algunos casos hacer el intento de poder cumplir con esa promesa de campaña. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad. Presentamos esa iniciativa. En su momento la bloquearon tanto PAN como PRI. Y bueno, nosotros no quitamos el renglón y vamos en este momento a rescatar el tema de la iniciativa que tiene que ver con combate a la corrupción en nuestro país.